Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resiciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Los que han recibido gratis, denlo gratis. No lleven en la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesta, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entren en un pueblo o aldea, averigüen quién hay allí de confianza y quédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar en una casa, saluden. Si la casa se lo merece, la paz que le desean vendrá a ella. Si no se la merece, la paz volverá a ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio, el Señor perdone nuestros pecados. Amén. Espíritu Santo, como Bernabé, queremos también prestar nuestras manos y nuestros pies al anuncio del Evangelio. Danos la gracia de aprender a compartir gratuitamente cada uno de los dones que hemos recibido de ti y confiar cada vez más en el amor providente de Dios. que movidos por tu luz podamos ser un discípulo libre, desprendido y pacífico. Amén. Cuando escuchamos de Jesús diciendo vayan y proclamen que el reino de Dios está cerca. Cualquiera puede pensar que el reino de Dios está cerca es que viene el fin del mundo o que ya nos vamos a morir de este mundo y vamos a encontrarnos con el Señor. Y una de las cosas que más me marcaban a mí en el seminario era que cuando se nos hablaba del reino de Dios se nos decía que el reino de Dios se comienza a vivir aquí en la tierra. Que no esperamos a vivirlo allá. Comenzamos a vivirlo aquí. ¿De qué manera? Pues cuando la palabra de Dios, cuando la Eucaristía, cuando los sacramentos nos llenan de gracia, nos sentimos, ¿verdad?, con satisfacción, con alegría. Nos sentimos motivados. Eso es vivir el reino de Dios. Entonces, mire lo que hace Jesús con los discípulos, ¿verdad? Estamos leyendo el capítulo 10 de Mateo, del 7 al 13. Y ya, digamos que desde, ya han tenido los discípulos un camino con el Señor, un camino de conocer. Fíjense que los discípulos, pues nadie se despidió de Jesús, nadie dejó de seguirlo. Al contrario, permanecían con el Señor, porque de una u otra manera estaban viendo el reino de Dios. Quizás no lo identificaban, diciendo, esto es el reino de Dios. Pero sentirse bien con Jesús, sentirse, digamos, complacido con las palabras de Jesús, con los sermones, con las parábolas de Jesús, sentirse bien, eso es, era para los discípulos ya, vivir el reino de Dios, aunque no lo estaban identificando de esa forma, pero sentirse bien es vivir el reino de Dios. Entonces, fíjense ahora lo siguiente, Jesús enseña a sus discípulos, les muestra de las bonitas palabras, de los sermones, de las experiencias, de los milagros, que eso es el reino de Dios. ¿Qué hace Jesús? Pues eso bonito, que ustedes han visto el reino de Dios. Vayan, predíquenlo, háblenlo, porque, dice el Señor, vayan y proclamen que el reino de Dios está cerca. ¿Cómo? Porque ustedes han visto, ustedes han vivido una experiencia, están viviendo experiencias bonitas. Vayan y prediquen el reino, es decir, hablen de que Cristo ya está con nosotros y que nos va a salvar, nos va a liberar. Entonces, fíjense en ustedes en qué consiste el vayan y proclamen el reino de Dios. Y fíjense, es algo muy interesante. Dice el Señor en el Evangelio, vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. ¿Cómo? Bueno, con la alegría, convencido. El que va con miedo, el que va con pereza, el que va predispuesto solamente porque vamos a cumplir. Es que, pues el Padre nos mandó, ¿verdad? Hacer la novena y la estamos haciendo y vamos a cumplir. Pues hermano, cuando uno va, porque me mandan, ahí no se está cumpliendo, ahí no se está llevando el reino de Dios. Entonces, escuchar significa asumir. Y cuando se asume el mensaje, ¿verdad? Cuando se escucha el mensaje significa yo estoy cerca del reino de Dios. ¿Qué quiere el Señor? Que si tú estás cerca del reino de Dios, tu testimonio acerque a otros al reino de Dios. En eso consiste, vayan y proclamen el Evangelio. A ustedes ya los acerqué, están ahí cerca, porque han escuchado, porque se han sentido bien, ¿no? Ahora vayan, acerquen a otros. Esa es nuestra tarea, hermanos. Y fíjense lo que nos dice la primera lectura, ¿verdad? Nos habla de que llegó la buena noticia a la iglesia de Jerusalén. ¿Cuál es la buena noticia? Esa misma que dijo Jesús, el reino del cielo está cerca. ¿Y cómo llegó por los apóstoles que ya ya se habían acercado al reino de Dios y están viviendo experiencias hermosas con Dios? Entonces, dice la lectura, llegó la noticia a la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía a llegar y ver la acción de la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Verlo cerca del reino de Dios. Dice la lectura que Bernabé se alegró mucho y exhortó a seguir unidos al Señor con todo empeño. Porque es verdad, hoy podemos estar muy cerca del reino de Dios, pero nos pasó una mala experiencia, tuvimos una mala experiencia y eso nos hace alejarnos del reino de Dios, distanciarme del reino de Dios. ¿Y qué dice Bernabé? Les exhortó a seguir unidos al Señor con todo empeño. Unidos al Señor es, ustedes unidos con el Señor. Eso los va a mantener así, alegres. Eso los va a mantener cerca del reino de Dios. Dice la lectura como era hombre de bien, lleno de espíritu santo y de fe, una multitud considerable se adhirió al Señor. Fíjese que no solamente los que estaban, llegó Bernabé viviendo el reino de Dios y viviendo más cerca del reino de Dios porque ve a una comunidad unida y fiel. Entonces dice que lo que Bernabé ha vivido, la cercanía de Bernabé al reino de Dios, la cercanía de esa comunidad Antioquía al reino de Dios acercaron a otros a esa comunidad para estar cerca de ese reino. Entonces, hermanos y hermanas, la invitación del Señor es muy clara. Vamos, vamos a hablar del reino de Dios, vamos a compartir el reino de Dios, vamos a mostrar que a nosotros nos gusta ir a misa, que a nosotros nos gusta rezar, que estamos comprometidos completamente con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tanto vamos a misa? El tanto ir a misa, ¿verdad? De muchos, que eso no es tanto. El rezar tanto, que tampoco es tanto. El hacer el bien, que eso no es tanto. Vamos a mostrarle que ese tanto para ellos nos tiene cerca del reino de Dios y que los demás cuando nos vean, pues, yo quiero estar cerca de eso, ¿verdad? Así tenemos que nosotros mostrarle a los demás que nos gusta, ¿verdad? Ir a la misa. Porque hay gente que está yendo o no va y va por cumplir. Es porque tengo al niño en el catecismo, ¿no? Y entonces el padre cuando se alargó mucho, uy, el padre, ¿cuándo termina? Ah, pero el niño está en entrenamiento, el niño está en un campeonato y entonces a eso no le ponemos peros. Es más, yo prefiero sacrificar la hora de la misa a dejar de que el niño entrene, haga deporte, vaya música. A veces preferimos eso. Hay mucha gente así. ¿Y cómo? Porque cuando no han ido a misa, pues, no han sentido nada, ni una cercanía al reino de Dios. Ojalá que nosotros contagiemos eso. Bernabé, mire cómo contagió Bernabé, los santos. Entonces, así quiere el Señor, el Señor quiere enamorarnos, a los apóstolos él los enamoró de ese reino y después los mandó. Bueno, vayan a hablar de los que están enamorados, ¿no? Así no lo dice textualmente el Señor, pero palabras más o palabras menos, el Señor dará a entender eso y vamos a ver cómo el mundo, ¿verdad? Va a creer, va a confiar en el Señor. Que el Señor nos bendiga, nos ayude y que la intercesión de San Bernabé nos mueva a seguir acercándonos al reino de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cómo era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos? Amén.